¡Suscríbete! A ver... ¡Aaah! Pero... Pero pereme, joven Me puse nerviosa Pero... Andamos, andamos A ver si puedo ¡Ah! Pero... No hay sincronización en esto ¡Ya! Pero avisa A ver... ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, ¡Tres! ¡Uno, dos, ¡Tres! ¡Chale! A ver... ¡Uno, dos, ¡Tres! ¡Pera! 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 ¡Que metí! ¡Se estaba llevando! ¡Dejé! ¡Dejé! ¡Cadaver, te estaba llevando! ¡No! ¡Está listo ya! Casi Listo, ya Bien, vamos